Estas momentos donde por fin se junta la familia Viejos rencores que en ese instante quedan atrás Unos que vienen desde muy lejos con la esperanza De ver al suyo y aun con vida poderlo hallar Esta pandemia que a todo mundo tiene en tinieblas Y es mucha gente la que se ha ido al más allá Estamos tristes con mis hermanos aquí en la casa Llenos de luto porque la muerte vino pa' acá Mi mamita se me fue La que me amaba y me regañaba con gran razón Mi mamita se me fue Y no hay palabras para calmar esta situación Es triste ver a papá Aunque ellos tenían sus diferencias Y llorando está Cuesta tanto asimilar Pues ya no te veré más Se desmorona mi alma por dentro Sin ti mamá Para el amor más blanco Puro y sincero Para ti mamá Mi mamita se me fue Lo que me amaba y me regañaba con gran razón Mi mamita se me fue Mi mamita se me fue Mi mamita se me fue Y no hay palabras para calmar esta situación Es triste ver a papá Es triste ver a papá Aunque ellos tenían sus diferencias Y llorando está Cuesta tanto asimilar Pues ya no te veré más Se desmorona mi alma por dentro Sin ti mamá La, 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 la